¿Qué tal? Mi nombre es Rogelio Rico, soy coordinador operativo del Hospital PYME y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el emprendimiento social. Este emprendimiento o este tipo de emprendimientos busca lo que es un balance entre la parte de rentabilidad, de trascendencia como negocio, pero a su vez también el afrontar de manera creativa, estratégica, problemas sociales y ambientales. Entonces es una de las características que tiene este tipo de emprendimientos. Por un lado no hay que perder de vista la rentabilidad, sobre todo que sea autosustentable en la parte financiera porque todo proyecto tiene un costo operativo, el tiempo que le invierte las personas, ciertos gastos intrínsecos en cuanto a operación, difusión y todo este tipo de cuestiones. Entonces sí tienen que ser solventadas como cualquier negocio como tal. Algo particular en este tipo de proyectos es que muchos emprendedores con este enfoque no centran su modelo de negocio propiamente en una rentabilidad desbordante, sino que su foco de atención es el impacto social que van a tener, el impacto ambiental. Creo que ya las nuevas generaciones han crecido mucho con este chip. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, creo que han favorecido bastante. También buscan resolver problemas socioambientales, generar impactos positivos, impactos sociales, el empoderamiento comunitario. En nuestro entorno, aquí en nuestra entidad aquí en Jalisco, desde hace varios años ya ha sido conocido como generacional, sobre todo ya con la entrada en la mayoría de edad de la generación centenials, los nacidos en el 2000, un poco los millennial tardíos, por así decirlo, ya traen una carga más fuerte del impacto social, de preocuparse por el medio ambiente. Esto ha puesto de años atrás a la fecha, pues ya mayor foco en que todo emprendimiento tiene que también cumplir un objetivo social o ecológico. Incluso ya para ser proveedor en algunas cadenas de suministro con algunas empresas o algunos clientes, ya te piden ciertas cartas regulatorias o acreditaciones que estés alineado en pro de la economía verde, economía circular, que tengas ya también protocolos de manejo de residuos, de no generación de residuos. Ejemplo, en la industria del vestido, ya textil, moda, ya por ejemplo, algunas cadenas de ropa les piden a sus proveedores que tengan ciertas acreditaciones en cuanto al manejo de residuos, al uso responsable también de ciertos insumos y también tener prácticas internas. Otro ejemplo aquí también en nuestro estado es que de un tiempo a la fecha se han exigido con mayor medida, todavía sin ser penalizado en caso de no tenerlo, pero se ha puesto mayor foco a temas sociales, por ejemplo, lactarios en empresas, por ejemplo, también igualdad o equidad de género y de condiciones laborales. También, por ejemplo, en algunas empresas ya también tienen prácticas de tener viveros o lo que son, ¿cómo se llaman? Jardines verticales que sirven de autosuministro de ciertas verduras, de ciertas especies, en fin, y que son prácticas también ecológicas y de integración en trabajo en equipo. Actualmente las empresas ya empiezan a tener mayor énfasis en este tipo de cuestiones. Me voy a brincar a otro tipo de empresas o de giros que también le prestan mucha atención a este efecto, restaurantes y hoteles. Ya desde hace muchos años hay restaurantes y hoteles que tienen sus propias granjas orgánicas, que tienen sus propias prácticas de autocultivo y esto sobre todo es un valor añadido para sus comensales o huéspedes, generan un alto valor. En otros sectores también el uso racional, de por ejemplo plásticos o de ciertos insumos también son fuertemente ponderados o privilegiados por el consumidor. En resumen, el emprendimiento social ya son nuevas vertientes en donde el factor ecológico y el impacto social sin duda ya no sólo quedan en el papel como una oferta de valor o algo más que nos distingue, sino que ya las nuevas generaciones de consumidores, las nuevas generaciones en general de la sociedad, inclusive ya hay empresas que le prestan mayor atención a este tipo de diferenciadores y que pueden ser ya producto para que refuerces alianzas con clientes y proveedores o bien para que te puedan ir descartando gradualmente de ciertas cadenas o con algunos clientes. Entonces, sí les recomiendo hacer foco en cómo podemos nosotros en nuestros emprendimientos poner nuestro granito de arena en pro del medio ambiente y también para que se implementen cambios sustanciales en la sociedad. Igual, si gustan tener mayor asesoría en cómo definir estos elementos diferenciadores, cómo aplicarlos en un negocio, cómo transmitirlos a nuestra cadena de clientes, de proveedores, realmente inclusive hasta beneficios que existen con bonos verdes, con ciertos créditos que privilegian este tipo de iniciativas, con gusto se pueden acercar al Hospital PYME, en donde les brindaremos asesoría aquí en CUSEA, o en el CIADES o el SEIS, el Centro de Emprendimiento e Innovación Social, también contamos con expertos que les pueden ayudar en definir estos elementos diferenciadores para que no queden en el buen discurso, sino que realmente se apliquen y se implementen en pro de la sociedad. CC por Antarctica Films Argentina